Más dos de amistad. Vale, ¿hay alguien más que pueda hablar? Solo Iron Man, ¿no? Diría. ¿No hay más Zoom? ¿En serio? Ah, porque estoy dentro de la abadía, ¿no? Tiro la F. Ahora. Vale. Vale, no hay nadie más. Charlie. Charlie bit my finger. ¿Qué pasa? Odio admitirlo, pero esta forja deja a cualquiera de mis reactores a la altura del Betún. ¿Quién iba a pensar que el poder de un demonio místico podría tener tal eficiencia energética y sin emisiones de carbono? Desde luego nos ha permitido hacer el traje mucho más rápido de lo que esperaba. Hablando de eso, ¿cuál es el veredicto? Gracias, agradezco el esfuerzo. Eso suena un poco mal. Quizás sea un poco pronto para saberlo. ¿Por qué hay un demonio en la forja? Gracias, igualmente. ¿Por qué hay un demonio? Eso da un poco de él, pero bueno. Seguro que tú estás más al tanto del tema que yo. Todavía sigo trabajando en un modo de registrar todos los ruidos que se escuchan por la noche. Sea lo que sea, eso que tienen ahí abajo, su temperatura es superior a la del infierno. Está que trina y se le da muy bien entretejer mezclas sintéticas. Pero las herramientas solo son una parte de la ecuación. También hay que saber usarlas. ¿Han pasado, qué, 300 años antes de que te despertáramos de tu descanso eterno? Apuesto a que tienes preguntas, así que pregunta, Hunter. ¿Y a cuántas preguntas? Vale. ¿Se le puede preguntar todo, supongo? A ver, ¿qué tiene de especial este traje? Supongo que esta nueva versión es un portento de la tecnología. Compuestos de carbono resistentes al impacto. Una mezcla de aleaciones pendiente de patente y un par de toques del Dr. Rarito. Ah, y lleva comunicador incorporado. Así podremos hablar sin tener que enviar un cuervo. Ah, no le voy a decir esto, voy a decirlo del medio. ¿Entonces es una maravilla? Es. Ligero, casi indestructible, y será fácil implementar mejoras en el futuro. Para serte sincero, no usaría el traje viejo ni para encerar el coche del mandarín. Me parece gustarte mucho la magia. ¿La magia es una amenaza para tu tecnología? A la gente le sorprende escuchar esto, pero me gusta que las cosas tengan reglas. Entiendo. Desintegración radioactiva, campos magnéticos, oscilaciones gamma, todo eso tiene mucho más sentido que un ojo de tritón, alas de en el ciélago y un rayo de sol. O al menos lo tenía antes de que todo cambiara. Vale. No estoy subiendo esa amistad, no estoy encontrando los textos buenos o qué. Algo extraño por Navadía. ¿Has visto alguna cosa rara por aquí? Aparte de mi compañero de habitación. ¡Qué buena! Pero ahora en serio, este sitio está embrujado. Los espejos te devuelven la mirada. Mi habitación se ordena sola. Y lo peor de todo son... Los gatos mágicos. ¿Gatos mágicos? ¿Un gato negro? ¿Eran más esquiva de lo que suelen ser los gatos? Pues sí. Por un segundo pensé que me estaba volviendo loco, pero claramente sigo teniendo todos los tornillos. Apareció de repente a mi lado en el patio. Pequeño, negro, peludo. Una monada. Pero viendo este lugar, seguro que es algún monstruo que cambia de forma. ¿No tenía algo que ver con los gatos, Agatha? ¿Qué tipo de cosas estás haciendo aquí? ¿Y esto? Ah, sí. Llevas fuera mucho tiempo. Básicamente, dentro de esa caja mágica tenemos un demonio gigante que nos proporciona energía ilimitada para cualquier cosa que necesitemos. Parece una locura, pero a veces lo más fácil es dejarse llevar. Usar contrabel. ¿Por qué no creamos una forma mágica de atravesar el escudo del simbionte? ¿Qué personaje te gusta más? ¿Desde cuándo las cosas funcionan? De los que puedes controlar. Ya. Primero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y juntar los componentes adecuados. Si no, ya le habría montado una personalidad nueva a Strange. A ver, te diría que seguramente me mole mucho Spiderman, antes de probarlo incluso. Simplemente porque Spiderman es Spiderman. No hay mucho que decirle. Me suele molar mucho la bruja Escarlata y Doctor Strange porque me mola el rollo de magia. Me mola también Magic, creo. Y luego, pero luego como en cuanto a gameplay, me mola mucho Blade, pero aún tengo que probar los demás. Pero los ataques de Blade molan un montón. ¿Cuáles te molan a ti? Estoy segura de que tu historia también es interesante. No creas, soy el típico chico estadounidense. El típico chico estadounidense fuera así. Uno de los fundadores de la industria militar y mi madre pertenecía a la alta sociedad. La tragedia sobrevino cuando los perdí en un accidente de coche. Que resultó ser un ataque de una corporación rival. Pasé la pre-adolescencia en el MIT intentando aclararme las ideas. Estaba listo, pero es parecido. Pero un día, por fin me sonrió la suerte. Forma de metralla perdida que decidió alojarse justo encima de mi corazón. Así que hice lo que haría cualquiera en esa situación. Ah, sí. Construí un supertraje y comencé a combatir el crimen. No le voy a decir eso. Aunque lo es. Bien, le hemos caído bien. Una referencia a la invasión secreta, ¿eh? Las obras que he recogido se servirán para misiones ocultas por el mundo. Ajá. Vale. Si ponía algo de que te ayuda con los misterios o algo así. Vale. Vale, aquí será donde mejoras las cartas. A ver, análisis de bucles. Dudo que la termodinámica gamma avanzada haya importado en la vieja guerra. Vale. Vale. Lo más parecido que he visto a esta sustancia es lo que circula por las venas de Bruce. Una mezcla de acelerante gamma y un elemento desconocido. Por ahora se llamará bucle dada su estructura atómica única. Adoro los acrones. En plan, si hay ciertas cartas de tutorial, ¿no? Esa cosa es más volátil que Nick furia un lunes por la mañana. No parece que le importe a Hydra. La usan para volverse más fuertes. Exacto. Ya tienen muchísimas referencias a los cómics. Y de nuestro horno embrujado, les daremos de su medicina. ¿No estarás insinuando que nos inyectemos esta cosa? No, no, no. Nada de eso. Yo pensaba usarla para mejorar nuestro equipamiento. Y quizá en mi línea de bebidas energéticas. Me gusta hacia dónde va esto. Dame un pelín de tiempo y apañaré algún jugo muy divertido. Para variar, Hydra probará de su medicina. Pues si varían, le da más juego a volver a jugar el juego, ¿sabes? Hola, Hunter. Vale, Tony Stark puede usar el material de bucle recuperado en combate para crear habilidades de héroe. Solo se puede usar en final una de las habilidades que os ofrecen. Así que elige con cabeza. Voy a analizar el bucle. Tengo algunas mejoras para ti, recién salidas del horno. O de la parada. Vale, 36 de salud en vez de 30. Estaca. Y creo que quitaba 20 antes. Y qué sangre. Vale, algunos cartelizadores como las Zetas que has conseguido antes solo aparecen a ciertas horas del día. Ajá. Vale. ¿Le salieron esas mismas cartas? Sí, te quiero mostrar. Vale. Ah, vale, pues guay. Seguro una habilidad. Estoy por pillar y mejorar la sanación. Esto no me interesa mucho. La estaca ya quita bastante de por sí. De momento creo que me falta mejorarla. Voy a coger esto. ¿A entrenamiento? Ah, golpe y golpe rápido. Ah, la de golpe y rápido está bastante bien. Una copia de una habilidad equipada actualmente. Si llevas las habilidades repetidas al patio, las puedes combinar en versiones nuevas y más poderosas. Guay. Vale. Vale. Sí, esas están bien. Las de encadenamiento. ¿Para hay alguien más que...? No, no. Pero sí que había una publicación. Iliana, ¿puedes fanjar una apuesta? Depende. Nico cree que defiendes de ese Rasputin. ¿Cuál es ese? Ojos siniestros, pelo de los 70, se dice que se lió con una farina. ¿Crees que provengo de la realeza? No, cree que eres defendiente de un mago raro. Y bien, tienes razón. No todos los rusos con el nombre Rasputin vienen de ese Rasputin. ¿Lo ves? Pero mi abuelo es uno de los pocos que sí. Te lo dije. Paga. Vale, Nico. Tú ganas. Te compraré lo que quieras. Aunque quien sigue queriendo cajas recopilatorio de series de televisión. Crecionistas que no se fijan de los servicios de retransmisión mantenga los derechos. Uh. Vale, que hay en héroes. Me sale... Vale, puedo editar el mazo ahora. Los seres deben tener 8 habilidades equipadas en su mazo de combate. Para equipar una habilidad nueva, ya no debes desequipar la habilidad que quieras reemplazar. Ajá. Ajá. Entiendo. Vale, en el inventario puedes ver lo que tienes. A ver si te falta algo. Vale, y lo que estoy pensando... En plan... Hay una otra mejora, supongo. En plan... Si yo, por ejemplo, ahora cojo 2 de sanación y lo mejoro... Si luego cojo 2 de sanación mejoradas las 2 al 2, luego puedo hacerlo de 3. No sé si me explica. No, mira, aquí puedes cambiar tu atuendo. Tienes sellos fáciles para desbloquear. Oh. ¿Y gafitas? Meh. Parte inferior. Meh. Cabeza. Voy a poner una cinta. Esto... Dios, esto queda muy Wonder Woman, ¿no? Ah, no tengo suficiente realeza. O sea, tú necesitas dos cartas iguales para mejorarlo a nivel 2, ¿no? Que es lo que vamos a hacer ahora con Blade. Si tú tienes dos cartas iguales las dos al nivel 2, o sea, mejoradas, lo vuelves a mejorar al 3. Que supongo que es algo que ya tendrías que estar bastante avanzado. Uy. ¿Y cuándo se puede ver esto? Cambiar atuendos a diario. Como... Se van cambiando solos. Vale. Fuerzo de armería. Le podemos poner... Otra sol... Uy. Como mola, ¿no? Así. Le voy a pillar. Más Darks. Dios. Vale, no me queda pasta. Vale, el resto lo voy a mirar cuando tenga más pasta, porque ahora mismo no. Por eso supongo que hasta que no avancemos un poco. Ni idea. ¿Qué más hay? ¿Qué más me quiere enseñar? Inventario. Vale, la carta, ¿no? Y ya está. Te presento el patio. Así lo llamamos ahora, al menos. Cuidadora me ha encargado entrenarte. Lástima que no me hiciera caso ayer. Ahora que sabemos a qué nos enfrentamos, creo que a todos nos iría bien practicar. ¿Alguna pregunta? Las tengo, pero son sobre ti. ¿Justo cuando toca entrenar? Sara nos habló mucho de ti, pero nunca dijo que te gustara holgazanear. ¿Va a filtear o qué? Cuando estás muerto, todo el mundo te quiere. En tu caso, eso significa que te quieren a medias. Parece que olvido mencionar que eres imbécil y que te encanta el sarcasmo. Venga, aspirante a Tony Stark. Pregunta lo que quieras. Vale, él es mucho más serio. A ver, sobre ti. ¿Puedo preguntarte sobre ti? Supongo. Tu nombre. ¿De verdad te llamas Blair? No, se llama Eric. ¿De verdad te llamas Hunter? ¿Sí? Oh, vaya. ¿En serio? O sea, tu madre, antes de convertirse en la madre de los demonios, vio tu carita de bebé y decidió llamarte Hunter? Así es como yo lo entiendo. Hay gente para todo. Entonces, ¿te llamas Blade? No. No. ¿Y cómo? Es privado. ¿Te da vergüenza? No, Hunter. Pero solo lo saben mis amigos. Vale, habría que hacerse amigos para que lo reconozca. Todavía no. No es algo personal. Vale. ¿Siempre ha sido medio vampiro? ¿Por qué te convertiste en vampiro? Lo dices como si hubiera sido una elección. Nací así. ¿Cómo es posible eso? Un vampiro mordió a mi madre. El problema es que yo estaba en su vientre. Tuve suerte de nacer. No sé si siempre funciona así, pero eso fue lo que me pasó a mí. Vale. ¿Cuánto tiempo llevas en este mundo? He perdido la cuenta, pero podemos decir que rondo los veintitantos. Tengo muchas lagunas. ¿Cómo? El siglo pasado lo tengo bastante borroso. Recuerdo alguna que otra cosa, pero es como salir a por aire justo antes de que te metan debajo del agua otra vez. ¿Qué ocurrió? Maté a muchos vampiros. No es que hubiera perdido la cabeza, pero cogí ritmo y ya nunca paré. No tenía ninguna razón para hacerlo. Hasta que conocí a Cuidadora. ¿Y después? Me dio un motivo para parar. ¿Qué te trajo a la abadía? Cuidadora. Hace unos diez años me devolvió al mundo real. Me dio un lugar en el que quedarme hasta que recuperé la compostura. ¿Te dijo por qué? Dijo que creía que yo sería capaz de matar a más vampiros si dejaba de actuar por puro instinto. Pero sé que fue por más que eso. Me ofreció un refugio aquí en la abadía. Algo que nunca había conocido. Cuando salí, ya me debía de haber leído la mitad de los libros de la biblioteca. Así que cuando contactó conmigo para formar parte de este extraño y pequeño club, no pude negarme. Vale. Hablando de eso. Sobre los Midnight Sands. De acuerdo. Vale. ¿Por qué unirte? Sí. ¿Por qué unirte? ¿Por qué te uniste? Cazar vampiros es un oficio solitario. No había encontrado al equipo adecuado. ¿Y ya está? No. Pero eso es todo lo que diré por el momento. ¿Quieres saber más? Cúbratelo. Si confía encerrado, te contaré más cosas. Vale. ¿Compañeros de equipo? ¿Qué le puedes contar de los demás? Nada. Pregúntales tú si quieres. No te pido que traiciones la confianza de nadie. Vale. ¿De quién? Por ejemplo, Nico. Es la más joven, pero se comporta como si estuviera al mando. ¿Por qué dejáis que lo haga? Casi siempre tiene razón. Y no nos deja desviarnos del objetivo. Pensaba que no íbamos a congeniar, pero... Los Midnight Shams no existirían sin ella. ¿Por qué dices eso? Tiene un corazón enorme. Y por eso le dejamos. ¿Alguien más? ¿Robbie? ¿Qué hay de Robbie? Él es lo que ves. Bueno, más o menos. Es un libro abierto. Fácil de tratar. A veces puede parecer un poco atontado, pero tampoco pienses cosas que no son. Hace amigos muy rápido. De esos que son para siempre. Así que no lo decepciones o te lo recordaré toda la vida. ¿Alguien más? ¿La Magic? ¿Qué sabes acerca de Magic? Es muy reservada. ¿Como tú? ¿Eso es todo? Valora la privacidad. Hasta que se abra a ti, es todo lo que necesitas saber. ¿Y cuándo empieza a abrirse? Va a su propio ritmo. Respétalo. Y ocurrirá antes de lo que crees. ¿Alguien más? Cuidadora, que no sé quién es. ¿Qué opinión tienes de Sara? Bueno, tolero a pocas personas. Y hay todavía menos que me gusten. Respeto a Sara. Ve el panorama general y nosotros formamos parte de él. La seguiría hasta el infierno si fuera necesario. Y por lo que tengo entendido, podría pasar. Me sorprende que inspire tanto respeto. Me sorprende que te sorprenda. Tú la conoces mejor que ninguno de nosotros. A ver, en 300 años puede cambiar una persona, digo yo. ¿Alguien más? Eso es todo. Nadie más. ¿Qué opinas de ellos? ¿Y qué opinas del equipo en su conjunto? Creo que somos los únicos que sabemos el peligro que Lilith representa para el mundo. Y creo que estamos muy verdes. Pero saldremos adelante si entrenamos duro. Hablando de entrenar. ¿Vamos al lío o vamos a seguir perdiendo horas de luz? Venga. Lista para entrenar. Por fin. Vale, en la estatua. No, estatua. En la espada, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Ah, nada. Parecía que tendría algo más. Claro. ¿Su cabeza salía? Bueno, ahora sí. Preven de entrenamiento 0 de 5. Recompensas del siguiente nivel salto. Inflige más daño en combate. Aire fresco sin apenas telarañas ni fantasmas. Sin dolor no hay gloria. Si no eres posee dos copias de una habilidad, pueden combinarse para crear una nueva versión más poderosa. Tenemos que sanar. Robas dos cartas y te sobrecuras. Ajá. Coste 2. Vale, esencia de técnica 30. Recompensa de final una experiencia de entrenamiento. Vale, mejoramos. Vale, al siguiente hay que hablar con Carol. ¿Qué me dices? Me gusta la forma en la que te desenvuelves, Hunter. El Doctor Strange eligió muy bien a qué ser sobrenatural resucitar para cazar demonios. Aquí hay más. Soy Carol, Carol Danvers, pero puedes llamarme Capitana Marvel. Es broma, con Carol basta. Era por hacer un favor al equipo de RRPP de los Vengadores. Mira, dar un par de vueltas por la cúpula mágica del vampiro me llama mucho, pero tenemos peces más grandes que pescar. Bueno, no tan grandes como ese monstruo descomunal e invulnerable de las alcantarillas que se ha tragado el santuario. ¿Cómo? Ah, vale, vale. El Venom. Me he rayado por un momento. Bien, le hemos caído bien. Demoníaco, alienígena, antropófago, se ha comido la nuestra, pero eso me ha hecho pensar. Strange, Cuidadora y el resto de la cuadrilla pueden intentar hacer magia para traspasar ese escudo cuando quieran. Si en mis días de piloto aprendí algo, es que a veces tienes que probar otro enfoque. Como Hydra, tienen que saber cómo entrar. Steve siempre dice que no les va mucho lo de hablar, pero yo, mira por dónde, puedo ser bastante persuasiva cuando hace falta. Como de porción, se va. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar, capitana? Digamos que estoy dispuesta a desatar el poder de un agujero blanco de singularidad cuántica sobre ellos si hace falta. ¿El poder de qué? Para nada. Reúnete conmigo en la sala de guerra cuando termines aquí. Hay algunas cosas que deberíamos hablar. Ah, y Hunter, la vida te da la bienvenida. Gracias. No, héroe disponible, capitana Marvel. Guay. ¿Puedo entrenar algo más? No, no tengo nada. Uy, aquí hay... Brillo. Hola. 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 A ver, ¿qué me dices? Últimamente no hay nada seguro. ¿Bruce? Pero estas lecturas son demasiado claras como para ignorarlas. La señal Gamma es... Perdón, Bruce, te hemos perdido. ¿Has dicho Gamma? Sí, Gamma. Espera un segundo. Venga, Tony, te las apañaste para retransmitir la Super Bowl en una nave de guerra cría 50 años luz. Esto debería ser pan comido. Parece que le corten siempre que diga Gamma. No sabes que de haber podido, los Skrull nos la habrían chafado. Bueno, y no puedes... No sé. ¿Obrar mi magia? Pues mira, ese es el problema. Esta vez trabajo con magia de verdad y te diré que es un asco. Vale, ¿qué me cuentas? La señal Gamma está totalmente invertida. Los núcleos, hija, están siendo reabsorbidos por los núcleos padre. Pero es imposible. Si la señal Gamma del santuario es tan única, Bruce, no podríamos simplemente... Perdón, la culpa la tienen los Gremlins, Comecamliss. Usa luz solar y evita el agua, sea como sea. ¿Cómo? ¿Hablas en serio? ¿De esos Gremlins? Ah, como las viejas TELES. Oh, y ya está. Deberíamos poder rastrear la nueva señal Gamma hasta su origen, ¿verdad? Lo haría yo misma, pero parece que hoy tenemos problemillas técnicos. Vale. La vieja central está lista para moler los datos como si fueran café. ¿Qué es eso de una central? C-E-N-T-R-A-L. Computadora encriptadora, neutralizadora y transcript. C-E-N-T-R-A-L. Ya lo pensaré luego. Enviando coordenadas. Espero que a tus Gremlins les guste la espectroscopia Gamma. Está un poco gruñón desde lo de, ya sabes, el problemilla con el grandullón velo de... Te he oído. ¿Qué ha pasado con Hulk? C-No sé si debería asustarme o aliviar. No se puede convertir ahora mismo. Venga, eso nos pasa a todos. Bueno, vale, a todos no. Bien hecho, Bruce. Conozco el lugar. Un almacén abandonado. Está en la zona de los malos. Eso me encanta. ¿Alguien se apunta a visitarlo? Desde luego. Un poco de tensión entre Blade y Hunter, ¿eh? Vale, creo que yo también estoy a punto de empezar la segunda. Una tecnología de varios millones de dólares y boella ilustrada. Vale, vamos a darle. Hay que nos prepara la siguiente misión. New York. Misión de Carol. Vale, hay que ir con esto sí o sí. Carol ya es nivel 2, ¿ok? Dejaré que piense sobre ello durante un minuto. Vale. Strange, Blade y Boss. Vale, lo malo. ¿Pero se puede cambiar? ¿O los cambio luego? Ah, héroes necesarios. Tengo que jugar con esto sí o sí. Si quieres a la siguiente meto a Strange. Si no te importa. Vale, aquí podemos conseguir otra carta, veo. Sí, a la siguiente sin problema. Necesita uno de quince en cada uno. Con Blade porque la ligue con la preguntita esa. No vean, ¿no? Esta entrada, ¿sí? A ver, gabardina, gafas de sol por la noche, taciturno. Algo me dice que estás acostumbrado a asaltar almacenes por la noche. ¿Por esta zona en particular? A veces... Mira, a Blade le falta poco para el nivel 3. Ah... Ah... En el japonés, que hay más abajo. Tienen sushi hasta las 3. Ah, ya, claro. Próxima vez di las cosas más claras. Cualquier otro día nos encontraríamos allí, pero lo cierto es que me pica un poco la curiosidad del portal que usáis. Justo cuando pienso que van a dejar de hablar, viene hablando. Vale. Cuando quieras. Las señales gamma y los isoposineros no forman parte de mis campos de especialidad. Así que contactaremos con el Dr. Banner a través de la Torre de los Vengadores cuando hayas llegado al otro lado. Ah, gracias por el estiramiento. La verdad que me ha venido bien. Vale. Los planos se pueden usar para crear habilidades en la forja. Ajá. Manera excelente de conseguir las habilidades duplicadas que se necesitan para las mejoras. Vale. No tengo planos, diría. Vale, ahora voy a fijarme a ver si tapo algo con la cámara para moverme a la izquierda o algo. Porque creo que en la zona donde estoy yo sale lo de las jugadas que te faltan y eso. Hay que quitar de este sitio la etiqueta abandonado. ¿Ves esto, Bruce? Hay cosas muy raras aquí abajo. Anda, el... Este de Hidra. Se me olvidaba su nombre. Eso, fastos. Fanático más inteligente del barrio. Es un barrio pequeño. Mini pirámides. Y la radiación gamma que... ¿También las sientes? Porque ahí hay tecnología de Hidra con un aspecto diabólico. Rayos, gamma y magia. Nos va a hacer falta tu cerebro de científico, Bruce. Abordemos la situación con cuidado. Combinar esas energías puede tener resultados explosivos. Ser precisos y cautos. Entrad en sigilo. Bien. Sí. No me va el sigilo. Sí, sí. Hay muchos chistes en este juego, ¿eh? ¡Dalos! Ah, mira, salía a Roxxon, de fondo. ¿Qué tal a todos los amigos? Vale. A ver. Vale. ¿Qué sería mejor aquí? Que tapo la vida también. Voy a hacerme un poco más pequeño. También. Así que al menos se vea... Los numeritos de la vida. ¿Está bien así? Aunque tape la barra, al menos ves en plan 62 de 62. Y al otro lado no tapo lo de las jugadas... Robadas y eso. Ahora me decís y eso. Vale. ¿Qué tenemos? Un paso por delante. Roba cartas de Capi hasta que tengas tres en la mano. Roba dos. Mejor la habilidad de golpe. Puedo encadenar tres enemigos. Hostia, pues cuando haya así mucha peña no está nada mal, ¿eh? ¿Y está bien? Vale. A ver. Tenemos corte. Vale. Golpe rápido. Está muy guay. A ver si tenemos a alguien a quien matar. Este, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Si encadenamos. Y yo pensando que el hombre cosa era fe. Vale. Un rodillazo. Provocación. ¿Qué hace provocación? Obliga a un enemigo a tener como efectivo esta unidad. Vale. Y absorbe el daño recibido. Obtienes un bloque. Vale. Esto está bien, ¿eh? Hay mucha gente yendo a por Blade. Entonces esto estaría bien usarlo. Por ejemplo. Bueno, antes de usar ese. Voy a ver a quién le corto. Estos son más duros. Los de aquí con vida. Me cargo a este, por ejemplo. Ah, tengo retroceso con esto. A ver. Contra esto. También podía intentar usarlo. No. ¿Tú llegas a darle algo? No. Podría moverla también. O si no, le doy a este. Mira, casi lo mata. Ole. Me gusta ese truco. Y ahora rodillazo. A uno de estos. Mira, y le hace un poco de daño también. Está bien. Vale. Me sigue quedando. Estaca. Cargamos a este o a este. Creo que a este mismo. Vale. Ya estaría. ¿Sois latinos? Pero no de Sudamérica. Ha pillado, ¿eh? El Blade. Podemos curarlo o... A ver si tenemos robo de vida. Su insistencia es muy molesta. Vale. Llegan refuerzos. Uf. Mucha peña, ¿eh? A ver si tengo algo de área. Modo táctico. El modo táctico te permite evaluar con rapidez todo el campo de batalla y el estado de... Llega shift y izquierda. Vale. A ver la vida. Ok, ok, ok. Hostia, no tengo muchas... Cartas de daño. Voy a usar que sangre. Uh, subido el nivel. Tenemos nueve de salud y cuatro defensiva. Guay. Golpe. Vale, el golpe está muy bien. ¿A quién matamos? A ver. Voy a matar a estos dos. Alguien con barra de vida que pueda matar a este, ¿no? Yo puedo matarlo con otro, creo. Mejor me cargo a estos dos. Rápidamente y ya está. Vamos a hacer un látigo. Aquí. Mira, eso debería estar bastante bien. Muy buena. Habría... ¿Se puede llegar a tirar esto? No. No llegan. No tengo nada que pujar que yo vea, ¿no? Por mover a alguien. Te voy a poner más lejos de... De esa bomba. O lo que sea. Por si acaso. Y lo dejamos aquí. Tío. Vale, hay que meter sanación, ¿eh? ¿Qué tal ha ido la batalla? Uh, mira. Sanar plus. Retroceso. Uh. Bien. Hay que conseguir un rendimiento tan alto. No lo sé, Bruce. Pero si lo tenemos que hacer, no termina, no es una parísima de los dos. Bastante enemigos. La ayuda es bienvenida. Uh, a ver. Daño y provocación a todos los enemigos en una línea. Ah, esto me... A ver, ¿dónde me puedo poner? Estos tres aquí. ¿No? ¿Ah, sí? Si los pillo bien... Esto estaría de puta madre. Si la verdad que me haya tocado la mejora... Mira, porque... Con la mejora he robado dos cartas y me ha tocado esto del rayo. Que mira, me viene de perla. Guay. Y me queda alguien. Podemos meter un rodillazo. Y ya está. Matamos... A este mismo. Y el otro me ataca a la capitana Marvel que tiene bloqueo. Los supervillanos a los que ya te has empezado pueden aparecer de manera aleatoria en los batallos y complicarte. Además son IAS que van aprendiendo. Uh. Eso me mola mucho, ¿eh? Porque eso le da... Mucho dinamismo al juego. Vale, ahora puede volverse binaria. Al jugar tres cartas de la capitana Marvel... Robarás la habilidad Volverse Binaria. En su estado binario, la capitana Marvel causará mucho más daño. Vuelta. Perderá su estado binario tras eliminar todos sus bloqueos. ¿Y cuánto tiene de bloqueo? 32. Vuelta. Y es gratis. Es muy fuerte la capitana Marvel, ¿no? O sea, qué puta locura. O sea, es muy tanque. Sobre todo. Un puño y ya está, ¿no? Estudiar el dispositivo de Faustus con más detenimiento. Si no te importa, Carol, preferiría que tus amigos sobrenaturales, ¿no lo...? ¿Destrozáramos? Sí. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! La ocasión perfecta e ideal para probar el dispositivo de madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ już! ¡Hombre! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 vale nueva pelea recuperar artefacto un artefacto misterioso del camión rompe la protección del protector de hidra para acceder al camión usa la carta recuperar para verte con el vale entiendo no se puede completar ningún objetivo que tenga el efecto protección reduce el bloqueo del protector a cero ok tenemos un golpe corte rápido un paso por delante tengo la mano 7 no el máximo de cartas que puedes tener diría sanar no me hace falta vale pues vamos a usar un golpe primero guayla se tiene un montón de vida mira hay una cajita también vamos a cargarnos a estos el de blade mejor no porque es el que tiene menos vida la capitana marvel puede aguantar desea que eso me dedico no vale hay que intentar petar eso también uuuh bien nueve de salud y cuatro defensiva vale está ahora 48 de salud hola debería usar salud como estamos de salud podría curar a blade y ya está la luz te empujará a avanzar lo necesitaba siempre a su servicio voy a haber robado otra carta también si no bien aguanta aguanta hostia están centrados en vale llegan refuerzos se está poniendo un poco complicado a no aire deslumbrado y no puede actuar los demás héroes deben realizar una serie de acciones antes de que desaparezca el efecto el número de acciones restantes se indica en la vara de salud a ver uno vale solo uno vamos a hacer un rayo vamos a hacer con estos es magia negra no debemos dejar que hidra se escape con esto aquí podemos pillar tres no vale vamos por aquí un rayito si podemos pillar los cuatro por poco no no le hago mucho al de atrás pero bueno ah bueno si le quito todo el escudo en realidad está súper bien bien vale y podemos recuperar eso ok tenemos el artefacto caja de suministros de la otra de los enemigos restantes para completar la misión ok vamos a robar otra cosa vale un golpe rápido no está mal puedo matar a ese o a este creo mejor ¿no? porque está un poco en problemas la Hunter vale vale vamos a robar otra vez rapidez vale me sirve al menos hago un poco de daño vale me puedo cargar a ese ese también vale es lo mismo ¿no? vamos a cargarnos a este lo que me ha dejado a los héroes un poco muy cerca de ellos uno del otro por si tienen algo de hey aún tengo vale guay vamos a dar con Retoff a este lo matamos también este me ha dado un poco igual si va por la Capitana Marvel me da igual pues tú falle ole nivel 3 ya Capitana Marvel vale vale no hay más refuerzos o sea que solo quieran estos dos por matar aturdida ok va a explotar vale otra eso sin tener como referencia una muestra de resonancia del catalizador oculto inicial lo empujamos más lejos a ver si se sale del radio bien ahora solo tenemos que mover al Blade espero que lo hayas asumido no sé por aquí mismo aquí detrás un latiguito también contra la pared uy aquí hace más daño en esta pared bien solo nos queda bueno podemos robar otra cosa ¿no? quitamos esto por ejemplo un corte pero me quedo al lado ¿no? si le corto no 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 mejor sanamos creo a la Hunter mismo adiós vale vale pues ya estaría ¿no? ay no llega qué pena tampoco lo puedo mover hacia allí si no le metemos un látigo ya está mira aquí muere se van destrofando las cajas ah vale por eso le hacía más daño porque eso es destrofable y lo que es destrofable como que les quita más vida y ya da igual ¿no? bien dicho bien dicho de la época de la época de la época de la primera caza este glifo significa barrera este otro todopoderosa y estos otros dioses y demonios así que una caja siniestra muy siniestra diseñada para contener magia poderosa mucho cuidado entendido no crucéis los rayos eso nunca nos llevaremos esta cosa a la abadía para verla bien victoria los asesinos oh esta ha quedado guay ¿eh? vale podemos comprar cositas mejorar una carta ¿qué pasa? que está el chulo el cementerio pero me gustaría que cargue estamos en casa si a él la performance a F es es una pena porque el juego me está molando pero hay razos que uff ok torneo de la abadía esta noche ¿estás seguro? el último acabó en bronca los espíritus de venganza eternos se toman las faltas técnicas muy en serio y más en el último cuarto ni hablar esta noche toca ver peli todas las noches toca ver peli exacto salir gratis de la cárcel ¿eh? ¿quién inventó este juego? ¿Wilson Fiske? aunque aparcar sea gratis no lo es en Manhattan ¿Manopoli? ya sabes lo que dicen mucho trabajo y poco ocio no tengo la versión legendaria vamos con Ultron vamos distraete party es un party en la terraza otro día ¿por qué? uy vale te envío un mensaje abre la sección de estrategia del menú de pausa con uno y vale ¿qué me dicen? ah un mensaje privado ¿estás ahí? ¿estás ahí? por cierto soy Nico por si nadie te explicó cómo funcionan Spark Blayley y la capitana Marvel acaban de ponernos al día qué cosa más rara sobre todo lo de Faust después me dejaron aquí sola ¿por qué no te vienes a pasar el rato? ¿por qué no le puedo decir que sí? vale voy mejora esta habitación uh vale me puedo poner una mesita un cómodo mola, 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 mola ah, vale aquí hay marcos personalización a ver ajá vale pero de momento quiero usarlo en mí el brillo super requisito investigar el traje al límite ¿cómo? no sé cómo se desbloquean vale espérate estoy mirando mi armario ahora voy bien respondiste cuesta buscar nuevas formas de decir abre la puerta por aquí y pese a lo que diga Robin no creo que el báculo de uno hable élfico magia de sangre bonita habitación espaciosa oh ¿es la cama de Charlie? sí mira si piensas soltarme un discursito solemne del código del guerrero te aviso que soy inmune pregunta blado magic por lo que acabo de ver ahí fuera ese entrenamiento para ser un arma viviente que te hizo sufrir cuidadora te ha dejado fatal tenemos mucho trabajo me sorprende que Nico sea la más abierta con este look tan gótico de cuasi humanos somos los Midnight Suns tú también Nico me han hidrabombardeado necesito descansar yo también he tenido pesadillas todas las noches no dejo de ver a Wanda ella da igual ahora te veo fuera sí voy a preparar palomitas si tú eliges la peli y quizás solo estemos tú y yo los demás han salido buscando aire fresco habría que poner un ventilador sobre esa forja o abrir el cofre de los antiguos infiernos humanos cofre de los antiguos infiernos vale estamos al lado literalmente ¿sabes cómo llaman a un artefacto que solo funciona en una dimensión burbuja una vez cada 10.000 años? yo tampoco lo sé porque no acaparo trastos algo me dice que no tienes ninguna película favorita bueno podemos empezar con una de las mías vale ver una peli de chill sé que toda esta situación tiene que ser una mierda para ti no solo el rollo de que te resuciten para cumplir tu destino entiendo por qué te costará enfrentarte a Lilith yo tenía 15 años cuando descubrí que mi madre era una mala malísima es verdad su madre también es es mala vale qué peli estamos viendo ¿y qué de tu padre? ¿tuviste el apoyo de tu padre cuando te enteraste? también era maligno es una larga historia muy melodramática había un dinosaurio guay el de Molly mira me alegro de que mi madre ya no esté pero sí a veces me gustaría volver a huir su god algunos días daría lo que fuera por conseguirlo me hace detestarla aún más va a empatizar por ejemplo Infinity War lo que debes saber es que el maletín que brilla es una metáfora vale hostia más 7 atuendo de la abadía rareza común bruja de combate camiseta de tirantes afuelo atuendo de la abadía rareza común ok guay ¿y qué te ha parecido la película? he entendido más de lo que esperaba ¿cómo? si llevabas tres siglos en la tumba creo que no estaba muerta no del todo recuerdo un profundo letargo no el vacío era un sueño ¿qué soñabas? de todo este mundo me resulta familiar en su mayoría lo conozco por mis sueños eso no da mal rollo ni nada pero entonces ¿lo sabes todo? no a ver piénsalo así sé lo que es un coche pero no tengo ni idea de cómo se conduce es una buena excusa para ponerla al día directamente sin hacerla que se pregunte qué es cada cosa solo lo que me contaste antes ¿puedes preguntarme lo que quieras como qué es el báculo de uno o quiénes serán los Runaways ¿quiénes serán los Runaways? Gracias.